¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de CNS Noticias fin de semana. Las noticias que usted quiere ver. Y yo los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, nos encuentra como CNS Tuluá Channel Plus y en YouTube como Teluro Producciones. Antes de iniciar con la información, vamos con los titulares. A 104 meses de prisión fue condenado el exalcalde de Buga como responsable del delito de interés indebido en la celebración de contratos. La Fiscalía lo detuvo en medio de una diligencia judicial que se adelantaba en sus contras. La gobernadora del Valle se mostró preocupada por los hechos de violencia en Buenaventura y le exigió al Gobierno Nacional una intervención para el puerto sobre el Pacífico Colombiano. Se cumplió un mes del accidente casero de un menor de 13 años en Tuluá y su mamá clama para que la EPS atienda de manera oportuna a su pequeño y pueda ser valorada por especialistas. Y cuando lleguemos a deportes, se realizó jogueo municipal de fútbol en Cartago. Escuadras deportivas midieron su nivel competitivo para futuros compromisos regionales. Y en nuestro personaje de la semana, analizaremos con un ciudadano venezolano residente en Tuluá, la radiografía del vecino país, tras cumplirse 208 años de independencia de Venezuela. Aquí comienza Noticiero Fin de Semana en CNS Noticias. Iniciamos con las noticias. En las últimas horas fue capturado Freddy Libreros, exalcalde de la ciudad de Buga y precandidato a la alcaldía de esta ciudad, por el presunto delito de celebración indebida de contratos. A él le fue impuesta una medida intramural y una condena de 8 años. Frente a esta captura, el director de Fiscalía de la sección al Valle del Cauca entregó detalles. Bueno, ¿qué se puede saber sobre esta condena del precandidato a la alcaldía, Freddy Hernando Libreros Senado? Bueno, lo primero que debemos decir es que este proceso data del año 2008. Unos hechos son donde el señor Freddy Hernando Libreros, en su condición de alcalde para la fecha de los hechos, celebró al menos 15 contratos con dos fundaciones denominadas FUNBIPAVI y Semillas del Futuro. Esta se pudo establecer, de acuerdo a la evidencia que se recolectó, que el servidor en ese momento se interesó indebidamente en la celebración de estos contratos, es decir, para favorecer a estas dos fundaciones. Es importante establecer que sobre estos mismos hechos también fueron condenados el señor Darío Cifuentes, exconcejal del municipio de Duga, también para el periodo 2008-2012, así como los contratistas, es decir, los representantes legales de estas fundaciones. Ellos ya han sido condenados y estaba en este proceso pendiente el doctor Freddy Hernando Libreros. Es importante destacar que no es un tema de campaña política, sino que es un proceso que venía desde mucho antes y que se estaba pendiente de la decisión del tribunal en una apelación que hizo la Fiscalía por la absolución en primera instancia que dictaminó el juez o la juez primero penal del circuito de esta ciudad y que al hoy desatarse el recurso que interpuso la Fiscalía, pues revocó esa decisión y determinó condenar al señor Freddy Hernando Libreros por los hechos establecidos, es decir, porque encontró que la Fiscalía demostró, más allá de toda duda, la responsabilidad que le asistía al señor Freddy Hernando Libreros por la conducta de interés individuo en la celebración de contratos en más de, o en los 15 contratos con estas dos fundaciones. Es una decisión pues del tribunal que dispuso incluso la captura inmediata para que se cumpliera la sentencia que se emitió el día de hoy. Bueno, ¿se tiene conocimiento de cuánto tiempo es la sentencia que debe de cumplir en la cárcel el señor Freddy Hernando Libreros, Senado? La sentencia que dispuso el tribunal fue de 104 meses de prisión y una multa de 999 salarios mínimos legales mensuales vigentes, esto pues atemperándose a las reglas propias del Código Penal y del Código Procedimiento Penal que establecen este tipo de penas para esta conducta que le ha sido enrostrada. Y a raíz de los últimos acontecimientos que han alterado el orden público en Buenaventura, se llevó a cabo un Consejo de Seguridad en el que la gobernadora del departamento le solicitó al Gobierno Nacional una intervención de manera urgente para contrarrestar el accionar delincuencial en el principal puerto sobre el Pacífico Colombiano. Durante el Consejo de Seguridad que presidió en Buenaventura la gobernadora del departamento del Valle del Cauca, en donde se evidenció que la problemática de la inseguridad, homicidios, delincuencia y actores armados ilegales hacen presencia en el puerto, Dilian Francisca Toro pidió directamente al Ministro de Defensa la intervención nacional en el puerto. Lo que más nos preocupa es el desplazamiento que se está realizando del barrio Lleras y también de otros barrios que se están realizando, que precisamente las personas están en un albergue y eso nos preocupa muchísimo y por eso se han tomado unas decisiones. La primera es que se va a hacer un subcomité de prevención y de garantía de no repetición en donde allí se van a hacer unas rutas que generen confianza a la comunidad para que la comunidad denuncie cuando sepa o cuando tenga alguna información con respecto a esta problemática que estamos viviendo y ya establecimos unas recompensas que ya se hablaron, unas recompensas que la policía ya va a estar avisando cuánto es la recompensa son 60 millones que damos nosotros pero pues las van a estar dando paulatinamente esa es la primera cosa, porque queremos que la comunidad de Buenaventura nos ayude. Se intervendrán con mayor contundencia las comunas con fenómenos de violencia y desplazamiento La segunda cosa importante es que acabamos de hablar con el señor ministro yo pues llamamos al señor ministro de defensa le expresamos de que yo le expresé y la alcaldesa le expresamos de que teníamos muchas inquietudes con respecto a la seguridad de Buenaventura se está haciendo un excelente trabajo por parte de la policía, del ejército, de la armada que está en Buenaventura, un excelente trabajo pero es un esfuerzo regional y nosotros necesitamos apoyo nacional y así se lo expresé al ministro y mañana vienen todos los generales, de todas las fuerzas a una reunión aquí, a Buenaventura para decidir qué más, qué más acciones para fortalecer nacionalmente el trabajo que hacen la policía, el ejército y la armada aquí en Buenaventura la gobernación del valle y la alcaldía de Buenaventura intervendrán socialmente las comunas afectadas por estos actores armados para ayudar a su recuperación integral las autoridades ambientales del municipio exhortaron a los habitantes del centro del valle aportar su granito de arena para contrarrestar los efectos del cambio climático ante el inclemente verano que se vive por esta semana en algunos municipios del centro y norte del valle las autoridades ambientales han solicitado a sus habitantes tomar conciencia de cuidar y preservar el medio ambiente con el fin de contrarrestar los efectos del cambio climático y es que adoptar hábitos de reciclaje, desconectar los cargadores de la casa y elementos de energía que no están siendo utilizados permiten crear conciencia sobre esta temática los cambios climáticos y la generación masiva de gases de efecto invernadero están entre las preocupaciones de organizaciones ambientales entidades del gobierno y empresas privadas las autoridades expresaron que hay que comprender que el clima tiende a cambiar así en el planeta no hubiera presencia humana no obstante con nuestra forma de vida se ha cambiado la dirección natural del cambio climático como el uso de transportes, la energía y la producción agropecuaria que genera gases de efecto invernadero una fundación que vela por la integridad de caninos y felinos realizará una jornada de desparasitación y esterilización de animales los coordinadores de esta organización claman a los propietarios de mascotas a tenerlas de manera responsable ante el inclemente verano que se vive por esta semana en algunos municipios del centro y norte del valle las autoridades ambientales han solicitado a sus habitantes tomar conciencia de cuidar y preservar el medio ambiente con el fin de contrarrestar los efectos del cambio climático y es que adoptar hábitos de reciclaje, desconectar los cargadores de la casa y elementos de energía que no están siendo utilizados permiten crear conciencia sobre esta temática los cambios climáticos y la generación masiva de gases de efecto invernadero están entre las preocupaciones de organizaciones ambientales entidades del gobierno y empresas privadas las autoridades expresaron que hay que comprender que el clima tiende a cambiar así en el planeta no hubiera presencia humana no obstante con nuestra forma de vida se ha cambiado la dirección natural del cambio climático como el uso de transportes, la energía y la producción agropecuaria que genera gases de efecto invernadero vamos a una pausa comercial al regreso esperen más información en CNS Noticias fin de semana La S La S Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá Empresa Social del Estado presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia con atención 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa para mayor información comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasuribe.gob.com El apoyo de la Cámara de Comercio de Tuluá nos ha aportado el diseño de la planeación estratégica a decir bueno ya pasé de ser artesana a ser emprendedora ahorita va a pasar a ser empresaria y para mí es un orgullo ser parte de la familia crece la Cámara de Comercio de Tuluá ¿Y tú qué esperas? ¿Y usted qué espera? ¿Usted qué espera? Cámara de Comercio de Tuluá por una región en una sola dirección ¿Necesitas tramitar tu pasaporte? Es sencillo, rápido y sin intermediarios Recuerde, la cita es gratis Disponible todos los días Oficina de Pasaportes del Valle del Cauca Nueva oficina En el Centro Comercial La Estación Inicialmente, el joven recibió atención oportuna en el Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe del municipio me quedé allá gracias a Dios lo vio la doctora la doctora vio la necesidad le mandó cita con otomología con dermatología pero para la sorpresa con dermatología para septiembre con otomología en Cali también fui a Cali a una cita la cual la doctora dijo que no tenía sino tres pacientes y pues que eso no era trabajo para ella no fue, me la dieron también tengo que asistir el martes a Cali para ver si la doctora de pronto lo pueda ver entonces me toca estar gastando de aquí para allá para acá le dije a me y más y decía que eso se le salía de las manos El menor de 13 años estudia octavo de bachillerato en la institución educativa técnico industrial en la especialidad electrónica y tras el accidente fue atendido de manera oportuna en el hospital departamental Tomás Uribe en Tuluá pero su mamá clama para que Medimas agilice las citas con especialista lo más pronto posible Mi hijo es un gran estudiante me preocupa mucho porque él entra el 15 a estudiar mi niño no tiene gafas las gafas se le quemaron él quedó con sus vistas más afectadas fuera de eso le dan mareos nada más hoy estábamos en la cocina con mi mamá y mi hijo de un momento a otro empezó mamá ayúdame tata y lo trajimos y como pudimos lo acostamos mi hijo sudando frío totalmente desmayado y eso era lo que yo le decía a las señoras de Medimas mi hijo le dan mareos mi hijo nunca se me llegaba a marear y después del accidente se está mareando le pasa no es algo normal Un mes después ella acude a la solidaridad de los tulueños quienes deseen aportar una ayuda para su pequeño hijo y su tratamiento pueden comunicarse a la línea telefónica 316-659-6471 las imágenes publicadas y emitidas en este informe se hacen con expresa autorización de la madre del menor y la verdad que todo ha sido una lucha los más recientes accidentes de tránsito registrados sobre la doble calzada específicamente entre tulua y zarzal han generado preocupación entre las autoridades pues sus orígenes han sido de imprudencia y el no respetar las señales de tránsito los más recientes accidentes de tránsito registrados sobre la doble calzada especialmente entre tulua y zarzal han generado preocupación entre las autoridades pues sus orígenes han sido la imprudencia y el no respetar las señales de tránsito si hemos hecho diferentes campañas con las unidades de tránsito y transporte de la policía nacional con las unidades de tránsito municipal donde estamos haciendo campañas importantes sobre el tema de la velocidad también en esas campañas se le está haciendo entrega un casco nuevo ellos entregan el casco que no cumple con las medidas técnicas y se les ha entregado un casco el cual es el autorizado que cumple las normas técnicas entonces es importante la recomendación a la ciudadanía compren los cascos que tienen la norma técnica para evitar esos inconvenientes porque lo que se ve en los hechos en los accidentes de tránsito es que no utilizan cascos reglamentarios y estos cascos que no son reglamentarios antes generan más lesiones a las personas frente al incremento en accidentes ya existe un plan especial por parte de las autoridades tenemos un plan hace un mes allá de las unidades de tránsito y transporte con el equipo que verifica la velocidad eso lo tenemos en el sector de la doble calza ya hay varios vehículos que se le han hecho esos comparendos y nosotros seguimos con las campañas importantes El comandante del segundo distrito de policía con sede en Tuluá se reunió en Bucala Grande con algunos líderes de ese municipio con el fin de analizar situaciones que los puedan colocar en riesgo Si la policía nacional en el marco de la seguridad institucional estamos organizando unas reuniones con todos los líderes sindicales y líderes de la comunidad como los líderes de la comunidad LGTBI, líderes periodistas tenemos líderes periodistas en todos los sectores tenemos líderes el día ayer realizamos una reunión muy interesante e importante con presencia de la Secretaría de Gobierno en el municipio de Bucala Grande donde se trataron esos aspectos importantes sobre la seguridad y la ruta de atención a líderes o personas afectadas ahí estuvimos con la presencia de la personería municipal de la Secretaría de Gobierno del Ejército donde escuchamos cada una de las sugerencias, inquietudes por parte de la ciudadanía y de los líderes y dimos respuesta a esas inquietudes que ellos tenían Bueno Coronel, ¿en ese municipio se ha recepcionado algún tipo de amenaza contra algún líder social? Tenemos unos líderes que ya tenemos con UNP una articulación de las revistas que tenemos que pasar y el mismo modelo de vigilancia también tenemos unos controles estipulados para este importante control por eso la Policía Nacional tiene unas unidades especializadas de derechos humanos las cuales se encargan de hacer seguimiento y hacerle control a estas personas las cuales nosotros como Policía Nacional ofrecemos toda la oferta institucional para ese control Vamos a una pausa comercial, al regreso espere los deportes en CNS Noticias fin de semana Autoservicio y Supermercado y Campesino Autoservicio y Supermercado y Campesino Nos prefieren por tradición y economía Donde sí es más barato Venga y compruébelo Autoservicio y Supermercado y Campesino Cuenta con un amplio surtido de las mejores marcas para su hogar o negocio Ventas al por mayor y al de tal Recibimos todas las tarjetas débito y crédito Bonos Bitpass Isodetso Pass Domicilio totalmente gratis Marcando el teléfono dos veinticuatro cuarenta y dos setenta y dos Estamos ubicados en la carrera veintidós con calle veintinueve esquina Y en la carrera veintiuna con calle veintinueve esquina La UCEBA informa La ampliación de inscripciones hasta julio quince del dos mil diecinueve para las siguientes carreras Ingeniería industrial Ingeniería ambiental Ingeniería en sistemas Ingeniería electrónica Ingeniería agropecuaria Tecnología en agropecuaria ambiental Tecnología en logística empresarial Contaduría pública Administración de empresas Comercio internacional Licenciatura en lenguas extranjeras Con énfasis en inglés y licenciatura en ciencias sociales Inscripciones en nuestra página web tripleleo.useba.edu.co UCEBA Institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia del Ministerio de Educación Nacional UCEBA UCEBA Una institución para llevar en el corazón Ven al restaurante El Paisita Campestre en Andalucía Un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos Vive la experiencia de la auténtica comida paisa en un ambiente 100% campestre Estamos ubicados en Andalucía En Andalucía 200 metros de la variante Vía Campo Alegre El Paisita Campestre en Andalucía La sazón que a todos nos encanta Creamos arte Creamos diseño Creamos lo que más te gusta hacer en la vida Sonreír Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez Implantología oral y reconstructiva Estética dental especializada Dientes perfectos Continuamos con cns noticias emisión fin de semana Es momento de conocer las noticias deportivas En la villa de robledo se realizó un importante encuentro deportivo que le permitió a ambas escuadras evaluar su nivel deportivo de cara a lo que serán las diversas competencias en materia de fútbol que tendrán durante esta vigencia Otro de los aspectos que se evaluó en medio del compromiso entre Cortulua y el Club Deportivo Deportes Cartago fue el nivel formativo de sus jugadores Bueno, ha sido una bonita experiencia el día de hoy Chicos con muy buena formación, veo que hay una buena fundamentación en la escuela de Cartago Veo que hay muy buena recesión por parte de la parte formativa de los niños Y lo que se busca hoy también a nivel formativo y que Cortulua lo está implementando con sus categorías menores desde la academia Que es la formación integral de cada uno de los chicos y permitir de que los chicos cada vez crezcan de manera sana en la competencia Y es que desde la academia se busca una formación integral de estos pequeños lo cual se ve reflejada en el campo de juego Es una experiencia muy bonita, aprovechando las oportunidades que nos brinda este club profesional jugando con las inferiores Tratando de darle un fogueo a los jugadores más destacados que tenemos en el club para seguir con su crecimiento y desarrollo Los futuros jugadores profesionales de nuestro país expresaron las habilidades durante este compromiso La verdad no, estábamos perdiendo desde el primer tiempo, en el segundo lo alcanzamos a recuperar y en el tercero ganamos del todo Bueno, en la jugada de los goles uno donde se visualizó pues que fue uno de los mejores goles, háblame de ellos Pues me la tiraron y fue el mío y fue casi de la esquina y la metí cruzada y metí gol Y quienes anotaron en el cotejo destacaron la actuación de su rival Pues me pareció bien porque ganamos, tuve mucha confianza en el partido Ambas escuadras deportivas expresaron que este tipo de encuentros fortalece el nivel deportivo y competitivo de cara a próximas competencias Pues gracias a Dios pudimos hacer seis goles, doblete de Valencia, uno de Jordán, uno mío y uno de Perea Pues todo el equipo jugó con ánimos, con actitud Y eso es lo más positivo, tenemos que trabajar lo negativo que hicimos hoy y bueno, gracias a Dios ganamos Es el gol, sucedió de un tiro de esquina que lanzó Jimmy Lemus y yo lo cabeceé Bueno, ¿cómo se sintió en el partido? ¿Esperaban encontrar un equipo a Cortubá como lo enfrentaron o esperaban más de él? No, estuvo bien el equipo, pues un partido muy duro, pero gracias a Dios pudimos ganar Tuluá tiene campeón nacional de ciclomontañismo, se trata de Alex Juan Pablo Zapata Un joven que a los 19 años conquistó las montañas de la Manizales del Alma Pues la verdad nos hemos preparado demasiado bien para enfrentar ese campeonato nacional que fue realizado en Manizales La verdad un gran balance nos ha dado para la ciudad de Tuluá, para el Valle, para mi equipo, para los entrenadores y toda mi familia El ciclomontañista tulueño monta desde los 6 años, desde temprana edad en el Club Corazón Ciclístico Aprendió a tener mentalidad de triunfador y hoy en día ve los resultados de un arduo entrenamiento Sí, la verdad nos hemos preparado muy bien para ganar y la verdad siempre vamos a darlo todo Alex Juan Pablo Zapata se prepara para competir en los próximos Juegos Nacionales Y el Club de Ciclomontañismo Corazón Ciclístico dio una excelente representación de Tuluá en el campeonato nacional de esta disciplina realizado en la ciudad de Manizales Tuvimos una muy buena representación del club y estuvimos con nuestra entrenadora Lady Alessandra Plaza Que es la entrenadora departamental y seleccionadora por Indervalle Estuvimos representando nuestro club, Tuluá y el Valle por supuesto porque éramos ya selección Valle Hicimos una muy buena representación ante lo que fue el ciclomontañismo con Alex Juan Pablo Sigue mostrándose sus muy buenas cualidades ante la velocidad en la prueba de Eliminator Ya con este año son tres años seguidos consecutivos con la medalla de oro En los relevos tuvimos por equipo el bronce y tuvimos un oro muy destacado que fue el de Juan Fernando Monroy Yo creo que es primera vez que el Valle tiene o tiene un oro en la categoría élite Las damas máster lograron medalla de oro con la entrenadora Lady Alessandra Plaza El Club Corazón Ciclístico prepara a jóvenes enamorándolos de este deporte Convirtiéndolos en campeones nacionales Somos muy lúdicos, trabajamos muy bien con ellos, los llevamos desde muy pequeños Por lo menos ejemplo con mi hermano Alex Juan Pablo lo tenemos desde los seis años Ya en este momento tiene 19 Ella es una muy buena escuela, muy buena formación, muy buen trabajo Sin pasarnos, siempre ha sido muy lúdico, muy lúdico Como pueden ver nosotros tenemos los niños desde los cinco, seis, siete años Y los vamos formando y ya ellos van inclinándose por la parte de lo competitivo Y ya se van encarrilando a esta parte Tuluá es el escenario ideal para practicar ciclomontañismo por sus condiciones geográficas Bueno, en Tuluá yo pienso que ante el valle yo creo me atrevería a decir Que es la capital ciclística en lo de ciclomontañismo Por lo geográfico y por toda esta cuestión Es una locura el ciclomontañismo Si nos tomamos de pronto la tarea de tomar persona o un registro O algo así los lunes, miércoles y jueves Creo que son los días que sube más gente de noche en ciclomontañismo Y en las madrugadas, en la madrugada también monta mucha gente Y en las mañanas, o sea que yo creo que alrededor de Tuluá Muy buena, un índice de los tulueños montamos en bicicleta ya Corazón Ciclístico se destaca por ser un club lúdico con enfoque competitivo Donde cerca de 40 deportistas se forman integralmente Esta fue la información deportiva en CNS Noticias fin de semana Síganos en redes sociales en Facebook Nos encuentra como CNS Tuluá Chani Plus Y en Youtube como Teluro Producciones Regresamos Bodega del Pañal Montana Tiene todo para los pequeñines de la casa Una hermosa y amplia sala de ventas Donde encontrarás grandes promociones en pañales También tenemos juguetes, ropa y accesorios para bebés Rápido servicio a domicilio Carrera 23, número 2620 Teléfono 2240536 y 2258181 En Hermes Car contamos con flota propia de autos de todas las gamas Para satisfacer su necesidad Ofrecemos autos modernos, limpios y en óptimo estado Para garantizarle a usted una mejor experiencia Cuando usted alquila un vehículo En Hermes Car cuenta con todo el respaldo De un equipo de profesionales a su servicio Por eso lo invitamos a que conozca Y haga parte de nuestra familia Hermes Car Servicio a nivel nacional 350-887-7766 320-688-4650 Construir una solución nunca ha sido tan fácil Ahora bodega Kelly Vanesa Mejía Se llama Comercializadora Mejía e Hijos En el cual contamos con Argos La mejor marca de cemento gris General cemento estructural Cemento blanco mampostería Despachos al centro y norte del Valle del Cauca No dejes que solo sea un sueño Construyelo Comercializadora Mejía e Hijos Continuamos en CNS Noticias fin de semana El 5 de julio Venezuela cumplió 208 años de independencia Sin embargo la realidad es difícil Para más de un millón de venezolanos en Colombia Más de 1500 de ellos en Tuluá Y miles en todo el mundo Que debieron dejar su país Caterina y televidentes Y hoy en el personaje de la semana De CNS Noticias Tuluá Sugey Patiño Dialoga con uno de ellos Residente en el corazón del valle Adelante Sugey Amigos de CNS Noticias Bienvenidos al personaje de la semana Bueno, resulta que el 5 de julio de 1811 Se firmó el acta de la independencia Este día celebrado en Venezuela Como su día nacional Y por eso hoy en nuestro personaje de la semana Hemos invitado al señor Lino Marcelo Belandria Quien es un venezolano Que lleva ya un tiempo en Tuluá Hace parte de más del millón De venezolanos que tenemos en Colombia De los más de 1500 que tenemos en Tuluá Valle Y por supuesto de esos muchos Que se encuentran dispersos En diferentes partes del mundo Pues por las situaciones ampliamente conocidas En ese país Bienvenido Lino A esta invitación que le hemos hecho Aquí en CNS Noticias Este, pues Estoy muy agradecido De esta invitación Sugey Por cierto Creo que dentro de poco Me cumple un año De la primera entrevista Que usted me hizo Así es Y muy, muy, muy agradecido De este lindo gesto Para nosotros Como yo representante De alguna manera De los venezolanos aquí en Tuluá Claro, conocemos mucho Mucha gente muy querida De Venezuela Gente que trabaja En diferentes partes Por ejemplo La Glenda Es una mujer muy líder También venezolana Sí, otra gran líder Pero lo que queremos básicamente Es hablar Bueno De cómo se encuentran ustedes En este momento Son 208 años Primero que todo ¿Cómo se recibe ese sentimiento Patrio Lejos de casa? En estos 208 años Descontando estos últimos años De 20 años De la famosa revolución socialista No tenemos nada No tenemos nada que celebrar Nosotros venezolanos Más Porque me acuerdo Que en mi infancia Lo más lindo Esta fecha Lo más lindo Era ver Las fuerzas armadas Ver los desfiles militares Militares Había un orgullo Nosotros nos sentíamos Orgullosos De nuestras fuerzas militares Por desgracia Ahorita no tenemos Ese sentimiento No tenemos nada Que celebrar Este Para nadie es un secreto Las fuerzas militares Ya están completamente Corrompidas Por esta dictadura Y aparte Queda como La nostalgia Cuando volveremos A tener unas fuerzas armadas Como la que teníamos Anteriormente Cuando volveremos A nuestro país Porque todos queremos Volver de alguna manera Para Venezuela Así es ¿Cuál es su historia Lino? Cuéntanos Cómo llegó usted A Colombia A Tuluá ¿Por qué salió de Venezuela? ¿Qué hacía en Venezuela? En Venezuela Yo tenía un pequeño local De ropa Yo vendía ropa Me vivía muy bien Gracias a Dios Eso me daba para Para mantener a mi mamá A mi tía A mi hijita ¿En qué ciudad? San Cristóbal Estadio Táchira Gocho Es un orgullo en Venezuela Es decir gocho Porque es la parte andina Donde Donde Hay buenas costumbres Hay una solaridad Todo eso ya no lo perdimos Y bueno Las circunstancias Me llevó con la escasez De muchos productos Ya no se vendía ropa Quebré como Con muchos venezolanos Sentí la necesidad De irme para otro país En esta ocasión Pues aproveché Que mi mamá Es colombiana De Medellín Pude sacar la cédula Por Cúcuta Me regresé Para Venezuela Cuando ya tuve La nacionalidad Vendí todo Lo poco que tenía Le dije Mamá Aquí le dejo Un mercado Me voy para Tuluá Eso fue por medio De una amiga Que le ayudé En los trámites También para sacar La cédula Y ella me dijo Marcelito Vámonos para Tuluá Tenemos donde dormir Más no la comida ¿Por qué no se quedó En Medellín? No porque no tenía Quien me recibiera De alguna manera ¿Y su mamá? No porque mi mamá Recuerde que mi mamá Se fue hace 52 años Para Venezuela Siempre he estado En Venezuela Yo llegué aquí a Tuluá Con 2 mil pesos Dos mudas de ropa Y gracias a Dios El primer día Que yo llegué Conseguí trabajo ¿Y qué? En construcción Yo trabajo Generalera de las construcciones Y gracias a Dios Me ha ido muy bien Este Ya llevo un año Trabajando con Una de las grandes empresas Aquí en Tuluá Y como yo siempre Lo he dicho El comportamiento Uno Lo hace ver la diferencia Y créanme Que uno nunca Se queda sin trabajo Y me siento orgulloso Poco a poco Fui comprando Lo que llamamos nosotros Nuestros coroticos La neverita Hubo ese gran sentimiento De mandar por mi mamá Mi tía y mi hijita Y lo logré Ahora vivo con mi mamá Con mi hijita Y gracias a Dios Nada me le falta Porque fue duro Los primeros meses No por estar en un país Sujei Llegar usted a una casa Solo Donde nadie A usted lo reciba Es el sentimiento Más horrible Que pueda haber Por eso yo quisiera Dar como un consejo En este momento Los que tienen a su papá Su mamá cerca A sus hijos Hoy deberían Darle un abrazo Mamá te quiero Porque no sabemos Cuando nos veremos A separar No vaya a ser Que vaya a pasar Como la situación Que pasó en Venezuela Claro De toda la gente Que usted ha conocido Compatriotas aquí En Tuluá Específicamente ¿Qué caso nos puede contar? ¿Qué caso les puedo contar? No sé si Bueno Sujei Yo sé que usted sabe Que de alguna manera Yo desde hace un año A raíz que a mí Me estuve yendo bien Este Yo Hubo una iniciativa De ayudar a otros venezolanos Yo me acuerdo Que mi primer grupo De Guasalo Empecé con tres personas Ahora somos 120 Tenemos dos grupos De Facebook Donde hay más de 700 personas ¿Qué hacen con esos grupos? En esos grupos Empezó la iniciativa De ayudarnos con otros Para pasar información Gracias a Dios Con mucho orgullo Hemos hecho jornadas De limpieza Jornadas de siembra De árboles Hemos vendido empanadas Nosotros mismos Nuestra agrupación Para recoger fondos Para dar comida Tanto a venezolanos Como a colombianos Que vemos por las Por las 40 Para nadie es un secreto Tuluá es Como el camino real De todos los venezolanos Que vienen caminando Desde Cúcuta O desde Arauca Y de esa manera Pues fue creciendo Mi agrupación Este Claro Con ayuda De otros compañeros ¿Qué hace la gente De Venezuela en Tuluá? ¿Qué es como el tipo De labores Que más desempeñan? En Tuluá La mayor parte La mayor parte De las mujeres Siempre En restaurantes Restaurantes Casas de familia Para nosotros Los hombres En el área De la construcción Para los que Se nos ha hecho fácil Para los que hemos tenido Cebola colombiana En el caso mío Para los pocos Que han podido sacar El permiso de permanencia Se les ha hecho También fácil El problema es Para los que no han podido Sacar ese permiso de permanencia Porque de alguna manera Para nadie Un secreto Pues aquí siempre Piden ese tipo De documentación Para el venezolano Claro También hemos visto Mucho las niñas Venezolanas Que manejan El tema De la belleza La estética Las uñas Las cejas Son muy buenas Sí, sí, muy buenas Yo siempre La última vez Que estuve hablando Con la directora De inmigración Colombia Yo dije Yo le propuse A ella Que vería Colombia Como me dijo A ella Colombia no estaba Preparada Para una Una masa De cantidad De personas De inmigrantes Pero yo le dije Es mejor Que nos tengan Anotados Como de alguna manera Como el P ¿Por qué? Porque eso crearía Como una competencia En todas las labores Y eso ayudaría Mucho a Colombia También Las Naciones Unidas Los organismos internacionales Deberían haber Un gran apoyo Hacia Colombia Porque Entre todos los países De Latinoamérica Colombia es el que más Ha ayudado Al venezolano Claro, por la cercanía También El paso a ser química Bueno, cuéntanos Cómo es el tema De los empleos En Tuluá Específicamente Han habido muchos casos Y hemos visto Muchos informes De nuestros compañeros De CNC Channel Plus En otras ciudades ¿Cómo cuentan De pronto la desigualdad? ¿Cómo no les pagan El salario básico? ¿Cómo es la realidad Aquí en Tuluá En cuanto a empleos? Es un tema fuerte Aquí en Tuluá Y quiero acotar algo No tanto para el venezolano Sino para el mismo Tuluño Suponiendo Yo tengo conocimiento Que aquí hay muchas Empresas Que están aquí En el centro de la ciudad De ventas de mercancía De todo índole De alguna manera Tanto al venezolano Como al colombiano No le pagan La cantidad Que debería hacer Y a veces Son sobre horas O sea que no solamente Por ser extranjeros Sino que todos No, no, no Es igualitativo Por decir Hay varios locales Aquí en Tuluá Espero que no se enojen conmigo No digan nombre No digan nombre Sí Pagan 15 mil De 8 de la mañana A 8 de la noche Supe que en diciembre Eran 10 o 11 de la noche Y media hora Para comer No sé cuántas horas serán Pero sin poderse sentar Debe ser muy fuerte Claro, claro Debe ser muy fuerte Bueno, pero específicamente No hablamos de los tuleños De los colombianos Específicamente a los venezolanos ¿Cómo los han tratado En la parte laboral? En la parte laboral Sí se han presentado Bastantes casos Donde no se les ha pagado Que su licuación Tengo varios casos En mi grupo Donde han durado un año No se las quiero pagar De repente En estos días También supe de un caso Donde la señora Votó a la muchacha Tampoco le quiso pagar Sí se ha visto Muchos casos En ese índole También hay que reconocer Ha habido mucha gente buena Que ha dado buenos trabajos A muchos venezolanos Y muy bien recompensados O sea que digamos Que no es tan tirado Hacia la parte negativa No, no No es tan tirado Hacia la parte negativa No sé Yo siempre he dicho Tuluá De todos Los Dos sitios de Colombia Creo que el Tuluá Es más lindo De alguna manera Yo tengo comunicación Con muchos grupos De Medellín Cali, Bogotá Y a veces Le hago comentarios De lo que está pasando Aquí en Tuluá Con nosotros Y no me creen Porque ya la situación Es más fuerte En todos los casos Pero en Tuluá Mucho mejor Mucho mejor Mucha receptividad Mucho apoyo Yo he conocido Mucha gente Linda, bella Aquí en Tuluá Vamos a hacer una pausita Para comerciales Y ya regresamos En unos instantes Para continuar Con esta historia Tan importante Tan interesante Acerca de Don Lino Belandro Venezolano Residente Aquí en la ciudad de Tuluá Autoservicio Y supermercado El Campesino Nos prefieren Por tradición Y economía Donde sí Es más barato Venga Y compruébelo Autoservicio Y supermercado El Campesino Cuenta con un amplio Surtido De las mejores marcas Para su hogar O negocio Ventas Al por mayor Y al de tal Recibimos Todas las tarjetas Débito y crédito Bonos Big Pass Y Sodetso Pass Domicilio Totalmente gratis Marcando El teléfono Dos veinticuatro Cuarenta y dos setenta Estamos ubicados En la carrera veintidós Con calle veintinueve esquina Y en la carrera veintiuna Con calle veintinueve esquina La UCEBA informa La ampliación De inscripciones Hasta julio quince Del dos mil diecinueve Para las siguientes carreras Ingeniería industrial Ingeniería ambiental Ingeniería en sistemas Ingeniería electrónica Ingeniería agropecuaria Tecnología en agropecuaria ambiental Tecnología en logística empresarial Contaduría pública Administración de empresas Comercio internacional Licenciatura en lenguas extranjeras Con énfasis en inglés Y licenciatura en ciencias sociales Inscripciones en nuestra página web Triploleo.useba.edu.co UCEBA Institución de educación superior Sujeta a inspección y vigilancia Del Ministerio de Educación Nacional UCEBA UCEBA Una institución para llevar En el corazón Ven al restaurante El Paisita Campestre En Andalucía Un lugar para compartir En familia O disfrutar con los amigos Vive la experiencia De la auténtica comida paisa En un ambiente Cien por ciento Campestre Estamos ubicados En Andalucía A doscientos metros De la variante Vía Campo Alegre El Paisita Campestre En Andalucía La sazón que a todos Nos encanta Creamos arte Creamos diseño Creamos lo que más Te gusta hacer en la vida Sonreír Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez Implantología oral Y reconstructiva Estética dental Especializada Dientes perfectos Continuamos en CENES de Noticias Y con el personaje de la semana El señor Lino Marcelo Belandria Venezolano residente en Tuluá A propósito de los 208 años De independencia de Venezuela Hemos querido invitarlo Para hablar de la situación De los venezolanos Aquí en nuestra ciudad En el corazón del valle Bueno, ya lo he dicho Se les ha dado empleo Se les ha dado un buen trato ¿Cómo ha sido el tema Del registro Antepersonería Cuando se hizo el censo ¿Cómo ha sido todo ese proceso? ¿Cómo van actualmente? Algo que yo quería resaltar De alguna manera Nosotros los venezolanos En especial mi grupo Estamos muy agradecidos De parte de la alcaldía Aquí de Tuluá En especial del señor John Jairo Asprilla Secretario de Salud John Freddy John Freddy Muchos temas Nos ha ayudado Por cierto Ayer tuvimos una reunión Con él Donde nos puso En contacto Con Profamilia Eso va a traer Muchos beneficios Aquí Para el venezolano Referente a ese tema Si ha habido coordinación Si ha habido coordinación Perdón ¿Tema de planificación? Sí, sí Sí, pena de planificación Muy bien Gracias a Dios Este Si ha habido El interés Por parte de la alcaldía Si ha habido El interés Por Migración Colombia Más que todo Seccional Cali La problemática es Como me dijo La directora Seccional Cali De Migración Eso ya se le escapa A ellos de las manos Y es un pronunciamiento Que tiene que hacer El gobierno nacional Como tal Tengo informaciones Dios quiera Que sean muy ciertas Que muy pronto Migración Colombia Va a dar Un nuevo P Para las personas nuevas Que no tengan pasaporte Porque recuerda Que el P Siempre exigía el pasaporte Que se le asigía el pasaporte Entonces eso va a ayudar Mucho para el venezolano Tanto aquí en Tula Como en toda Colombia Hablando de eso Del pasaporte En Perú precisamente Hace poco anunciaron Que tienen que entrar ya Los venezolanos Con pasaporte Y otros países del mundo También ya están exigiendo Lo mismo ¿Qué piensan Acerca de eso? Teniendo en cuenta Que muchos Lo que usted decía Tula es un cruce de caminos ¿No? Sí, sí Hacia Perú Por ejemplo Sí, yo tengo conocimiento De eso Pero también Hubo un gran Provenecimiento Se está hablando De la tarjeta andina Para nosotros En especial Para los venezolanos Quiere decir Que si llega a lograr Lo de la tarjeta andina Para todos los venezolanos Que iría sin efecto Lo de la parte Tanto como en Perú Como en Ecuador El tema del pasaporte El tema del pasaporte Para nadie es un secreto Venezuela no está imprimiendo Ningún tipo de pasaporte Ningún tipo de documento Y me imagino Que de alguna manera Nos piensan ayudar De esa manera Ok Esa es una buena noticia Teniendo en cuenta Que muchos Están pasando Hacia el sur Y están viviendo Pues muchas cosas Para poder llegar a Perú Incluso al sur Del continente Si claro Si claro Más bien En nuestras últimas Estadísticas De este mes Nos hemos comprobado Que muchos venezolanos Se han devuelto De Ecuador Y de Perú Y siempre ha llegado Tuluá Cali ¿Por qué? Porque es la zona más Es el corredor El corredor De nosotros los venezolanos ¿Y en qué están ¿Qué están haciendo? Aparte de los empleos Que usted nos ha mencionado Aparte de los empleos Pues lastimosamente Muchos los han tocado Pirena Calle Se llama muchas familias Con carteles No critico eso Pero a veces La situación A mí me tocó En Cúcuta Para poder sacar Mis sueños de la colombiana A mí me tocó Y no me da pena decirlo Me da risa Porque nunca pensé Que en mi vida Me fuera a tocar eso Y así lo logré Lavando carros Otros Como le dije Vendiendo caramelos Chupetas En lo que se pueda También vuelvo Y repito El pueblo tulueño Ha sido muy bondadoso Porque yo he sabido Mucho tulueño Ha llegado con mercaditos Con comidita Con ropa Ha sido muy Muy lindo El pueblo tulueño También lo hemos visto En el tema Del mototaxismo Sí Hemos visto mucho Venezolano mototaxista Los hemos visto también Haciendo otro tipo De labores Un poco más informales En la calle Por ejemplo En los semáforos Sí Vendiendo café Vendiendo dulces O haciendo bailes O haciendo maromas Malabares Bueno Uno ve Uno se identifica Y de verdad Que se metieron A engoruzar Las filas Del rebusque Colombiano Ya lo decía usted ¿No? Sí Este Usted me hizo recordar algo No hace mucho Hace unos meses Estuve trabajando yo En olímpica En la nueva olímpica Y me extrañó ver Una ingeniera Que conozco De San Cristóbal Y ella estaba vendiendo Empanadas En la parque Boyacá Bueno Ese es otro tema Disculpa que lo interrumpa Es el tema De los profesionales Que vinieron a Colombia Y que hacen lo que sea Para poder sobrevivir De alguna manera La situación Para la que nosotros Hemos vivido No ha servido De alguna manera Como devolver Los personajes Como más fuertes A la hora que Venezuela Este Vuelva con Con suceso De democracia De alguna manera Es impresionante Ver un doctor Una ingeniera Vendiendo café Vendiendo empanadas Yo creo que eso Nos haría mucho más fuertes El día que Renazcan Mi patria Vamos a ser más fuertes Bueno Ustedes tuvieron Una gran esperanza Hace poco Cuando lo de Guaidó Sí Recordamos mucho Ese día Había mucha esperanza A nivel Pues incluso en la frontera Con el tema El concierto Bueno en fin ¿Qué ha pasado? ¿Qué información Ustedes Los familiares De los amigos ¿Qué les dicen En Venezuela? Este La situación Sí Ha estado muy fuerte Y si es verdad Me hizo usted recordar En esos días Hubo mucha expectativa Bueno Me acuerdo Que en esos días Estuvimos chateando Sujeis Después hubo un desánimo Un vacío Muy grande Este De alguna manera Ya el tema Que se está tratando En Venezuela Y internacionalmente Ya no queremos Más marchas Ya no queremos Nada Eso es para más muertes Queremos que Guaidó De alguna manera Negocie con las Naciones Unidas Con Estados Unidos Vamos a intervenir Estado Venezuela Nadie Para nadie Un secreto Una dictadura No va a hacer negociaciones Con nadie Queremos eso Intervención militar Y si nosotros Los venezanos Tenemos que ir A defender nuestra patria Lo haremos por nuestros hijos Quiero que algún día Mi hija llegue a Venezuela Y viva Lo que yo viví Que conozcas A tierra bonita La que esté creciendo Sí, claro Por cierto En los días Que estuvimos Conversando Nosotros dos Sujeis Me acuerdo Que quedó pendiente De la invitación El día Que llegue En Venezuela La que era antes Hay que ir Va a ser bienvenida Y eso nunca se me va a olvidar Y mucha gente Tuleña Que ahorita se me llega A la mente Que me ha dado la mano No tanto a mí Sino a muchos venezolanos El ingeniero Robert Jonas Prilla Hay una señora Que no le gusta Que nombre su nombre Pero es como la mamá De nosotros Voy a nombrarla Como Rubí Esta es la señora Sandra Milena Gómez Gómez Que ya de alguna manera Siempre nos regala Corchonetica Y a ella Solo que ya Necesito tal medicina Hay mucha gente linda Mucha gente linda Aquí en Tuleña Bueno Todos esperamos Que Venezuela resurja Salga otra vez Dentro de las cenizas Y vuelva a ser Esa ciudad maravillosa Ese país pujante Con las mujeres más lindas Del universo Con el petróleo Con los cantantes Buenísimos Bueno Con todo lo que recordamos Las novelas Todo lo bueno que recordamos De Venezuela Digamos ¿Usted en este momento ¿Aspiraría a volver A retomar su vida? ¿O a qué haría? Porque usted desea volver ¿A qué volvería? Sugei Haciendo comparaciones Por decir Ucrania Panamá Ellos pasaron Por la misma situación Que nosotros La diferencia Entre Ucrania Y Panamá Fue que Ucrania Ellos mismos Armaron La oposición Prestó las armas Negoció con Estados Unidos Liberaron A Ucrania En este caso Panamá Fue gracias A la intervención De los Estados Unidos Pero a pesar de todo eso Y duraron 30 años Para surgir Yo no me veo Dentro de 30 años De volver a Venezuela De alguna manera Hablando íntimamente Con mi mamá Le he dicho Mamá Pues ya Ya hagamos vida Aquí ya en Colombia Pero si me gustaría Ir a mi tierra Si me gustaría ir ¿A qué? A recordar A recordar Pero yo sé que Va a pasar 30 años También la mentalidad El venezolano Tiene que cambiar Yo creo que eso va a ser Uno de los mayores aspectos Para nadie es un secreto Y yo siempre lo he dicho 20 años de dictadura Se convirtió en 20 años De desinvergüenzura Del bono De la beca Me da dolor Comentarlo Pero hay una gran Camantelidad De venezolanos Que se acostumbró Al deme Al tome Y no Tenemos que resurgir Tenemos que ser Buenos trabajadores Esa mentalidad Hay que cambiar Para nosotros Los venezolanos ¿Cómo es Los venezolanos A Colombia? ¿Creen que podríamos Llegar a una situación Como Venezuela? En las últimas elecciones Que hubieron el año pasado Aquí en Colombia Comentando yo Con mis compañeros Algunos comentaban Sobre un candidato Del socialismo Yo les comentaba A ellos Por desgracia Toda Latinoamérica Hay un alto porcentaje De corrupción Si bien había Unos partidos políticos Que sean De la democracia Que se han mantenido En el poder Ese fue el error De nosotros Porque cuando Chávez Llegó Llegó como un libertador Ahora si se va a calar Corrupción Muchos amigos Míos Yo les dije No vayan a caer en el roco Nosotros caímos Y mira donde estamos Así es ¿Y hoy cómo la ve A Colombia? Con el panorama Que tiene actualmente Con el panorama La veo bien Pero si le daría Como un mensaje A esa gente Que lleva la rienda De este país Hágalo bien Porque el pueblo Colombiano Se puede cansar No vaya a ser Recuerde que el socialismo Está en Latinoamérica Como rondeando No quisiera perder Perdí ya Venezuela Perdí ya Colombia Que es mi segunda patria No sé para dónde Me iría yo Piensen colombianos En ese tema Usted decía algo Que me han dicho Muchos venezolanos Y es que no quieren Volver a Venezuela O no se ven Volviendo a Venezuela Ya están pensando En echar raíces En tener familia En crecer aquí En Colombia ¿A dónde quiere usted llegar? Porque usted trabaja En construcción Pero me imagino Que usted no quiere Quedar toda la vida En construcción No, no, no Siempre hay aspiraciones En todo trabajo O sea, sea muy humilde Yo me siento orgulloso De ser albañil Oficial Claro, es algo honesto Es algo honesto Sueño en comprar Mis herramientas Puede ser que algún día Alguien me llame Bueno, soy Marcelo Amaro Este contrato Puede ser que de repente Yo crezca Le dé también Tanto a venezolanos Como a colombianos Trabajo Sí, tengo esas aspiraciones Sí he soñado con eso Claro, la mayoría La mayoría de los que yo conozco Comentí que de alguna manera El año pasado Yo coordiné una reunión Con Naciones Unidas A ANUR Coordinadamente Con la arquidiócesis de Cali Sí se están creando Microproyectos En Cali De alguna manera Pero Lastimosamente No sé por qué No he podido lograr Que esas ayudas Lleguen aquí a Tuluá La primera vez Que yo fui A reunirme con ellos Tuluá No aparecía En el mapa De Colombia Ante las Naciones Unidas Ah caramba Sí No, en Tuluá No había venezolanos Cuando yo les conté Que habíamos Que se había hecho un censo Había 1300 Por cierto Yo creo que ahorita Sobre los 3000 Sí Los 3000 Porque tengo entendido Hace una semana vino Mi hermano Me está diciendo Diariamente está pasando 200 Sigue llegando 200 Están entrando 200 Por Cúcuta Hay unos que pasan Y otros que se quedan Y otros que se quedan Cada quien está como viendo A ver donde se estabiliza Estamos como en una masa Donde vamos a ver Donde nos podemos ubicar Y bueno Esa sería la situación ¿Qué mensaje le quiere enviar A sus compatriotas venezolanos A los que apenas llegan A Tuluá A esta región Del Valle del Cauca A Colombia ¿Cuál sería como el mensaje Que usted les entregó Hoy a todos ellos? Portarse bien Poner en alto Nuestra patria Y créanme que Todo lo que se porta bien Y obra de buena fe Le va bien en la vida Siempre va a haber Una esperanza Créanme Porque cuando yo llegué aquí Yo no tenía Ninguna esperanza De nada Y mira hasta donde voy Así es Y usted lo acaba De decir muy bien Portarse bien Muchas personas Lamentablemente Han venido a delinquir También Como igual ocurre Con muchos colombianos Que viajan A otra parte del mundo En lugar de buscar Un camino recto Pues se dedican A la delincuencia A robar A hacer cosas malas Y por eso Es portarse bien Buscar un buen camino Algo que Yo digo Si alguna vez Me llego a ir Aquí a Tuluá No sé A Venezuela de nuevo He trabajado En las grandes obras De envergadura Que han habido Aquí en Tuluá Puede ser que Dentro de unos años Allí Mira un venezolano Llamado Marcelo Era buen trabajador Ojalá Eso quiero dejar Me gustaría Acabar Una buena imagen Bueno y finalmente Yo quiero preguntarle Pues con todo esto Que ha pasado El futuro incierto De Venezuela Y la llegada Aquí a Colombia ¿Cuál es como ese Deseo Que tienen ustedes Como venezolanos Para poder tener Una mejor relación Con los colombianos Para poder tener Como una Amistad más firme Ustedes han llegado Y se han quedado Y sin duda Que se van a formar Muchas familias Entre venezolanos Y colombianos Ya las hay ¿Cuál es como ese deseo? ¿Son lazos de amistad Que ustedes quieren fortalecer? Mire Suhey Este Yo me acuerdo Que hace muchos años Cuando yo fui Hacia la capital De Venezuela Yo no tenía Conocimiento Que medio Caracas El que no tuviera Un familiar colombiano No era venezolano O sea que somos hermanos Somos hermanos Y ahora como que Todo se está envolviendo Claro Mucho colombiano Estuvo en Venezuela En la época En que estaba mal Claro Por cierto Cuando estuve trabajando En el Bicentenario En el Bicentenario Plaza Me acuerdo que éramos 320 trabajadores De eso habían como 180 Que estuvieron en Venezuela Y claro Hicieron su buena plata Pero se tuvieron que Volver de alguna manera Algo que quiero volver A repetir Es que no sé por qué El pueblo tulueño Es como muy cariñoso Muy acogedor En comparaciones De otros comentarios Que he estado Con otros grupos El pueblo tulueño Ha sido muy generoso Pero oiga Solcarita Nos tienen todos Los venezolanos Para Toluana No pero con mucho cariño Y sabemos que Donde comen dos Comen tres Como dicen abuelitas Lino muchas gracias Por compartirnos Su testimonio Este tiempo tan especial Tan bonito Sabemos que no es fácil Pues yo la verdad Nunca he estado lejos De Colombia Pero me imagino Que debe ser muy duro Y quienes ya lo han estado Lo saben Está lejos de la patria Es difícil Queremos a Venezuela Y queremos que Venezuela También salga adelante Y pueda resurgir De entre las cenizas Como ese gran país Que siempre ha sido conocido Gracias por completarnos Su testimonio Gracias Queda pendiente La invitación Cuando vuelve a Venezuela Pero usted me está diciendo Que dentro de 30 años Pensemos y aclaremos Que eso va a ser pronto Para poder ir pronto a Venezuela Muchas gracias Lino Y a todos nuestros hermanos Venezolanos También decirles Que los queremos mucho Y que así es Y que CNC Noticias También está pendiente De ustedes Y de todo lo que pasa Aquí en la ciudad de Tuluá Con ustedes Yo soy Suje Patiño Y ustedes continúan Con toda la información En CNC Noticias Y por supuesto Con toda la programación De Terro Producciones 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 De Terro Producciones